Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua libre. Nuestra Nicaragua siempre bendita, nuestra Nicaragua siempre llena de esperanza. Aquí florece cada día, incrementa cada día la fe y la confianza en Dios. Desde la familia, desde los hogares, desde las comunidades, ahí estamos. Cada día recibiendo más fuerza, más fortaleza de espíritu desde la fe. Nuestra fe aumenta. Sabemos que con Dios todos podemos. Sabemos que vamos adelante. Y en estos tiempos turbulentos que vive el mundo, con tantas amenazas, esta epidemia global, ya la OMS, Alerta, Organización Mundial de la Salud, que puede ser, que ya está, el riesgo de una pandemia, dice, la amenaza de una pandemia del nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo, se volvió muy real. En nuestra Nicaragua, gracias a Dios, todavía no tenemos ningún caso. Sin embargo, queremos expresar nuestra solidaridad con todos los países y pueblos que han tenido casos, donde han fallecido hermanos, hermanas, y donde los gobiernos han tomado todas las medidas con responsabilidad, según vemos en los medios de comunicación, para prevenir mayor propagación. Estamos muy pendientes, nosotros aquí en Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, todos los días estamos informando a nuestro pueblo de uno, o actualizando las informaciones a nuestro pueblo, y al mismo tiempo reiterando que no hemos establecido ni estableceremos ningún tipo de cuarentena, y que las personas que se presenten con alguna sintomatología, que tengan nexo epidemiológico, pueden ir a una unidad de salud para estudio y seguimiento. Aquellas personas que tengan síntomas, que puedan estar vinculados a lo que llamamos epidemia. También, aquellas que den positivo a coronavirus, se les ingresará una unidad de salud para su atención médica. Ya todo esto está establecido. Aquellas personas que son, gracias a Dios, todavía la mayoría, que han llegado a países con riesgo de transmisión, que no tienen síntomas, no tienen ninguna restricción en su movilidad y desplazamiento en el país. Continuamos observando, pendientes, recibiendo todas las informaciones, las recomendaciones, incluso la doctora Clarice Tien, luego de que estuvo allá convocando a una reunión a la que asistieron todos los representantes, allá en Washington, en la OEA, la OPS, informó a todos los embajadores y luego destacó, a través de su representante en nuestro país, que está delegando expertos a distintos países y, sobre todo, por el listado que vemos, son países donde todavía no ha habido caso, para enfatizar en todas las medidas de preparación y prevención. Aquí llegará el doctor Ricardo Bustamante, experto en control de infecciones, precisamente para apoyar los esfuerzos que hacemos en nuestro país en estos momentos, donde no hay casos confirmados hasta el momento, gracias a Dios, de COVID-19 en apoyar, dice, los esfuerzos de preparación que ya tenemos y, bueno, darnos otras ideas. Bienvenido, nuestro hermano Ricardo Bustamante, quien ha sido delegado por la doctora Carissa Etienne, para acompañar estos esfuerzos y darnos otras ideas que contribuyan a fortalecernos más y más. La doctora Etienne quiere asegurarse, dice el comunicado, la comunicación de la doctora Ana Solís Ortega Trejo, y dice el representante de la OPS en Nicaragua, que los estados miembros de la OPS cuentan con la mejor evidencia y el recurso humano disponible para hacerle frente a este reto de salud pública. Así que estamos pendientes, agradecemos a la doctora Etienne su preocupación y el haber tomado en cuenta a Nicaragua para fortalecer con ideas nuestro sistema y además con medidas, otras medidas que se puedan tomar para atender esta epidemia global. Muchísimas gracias a Ana y muchísimas gracias a Carissa. Aquí estamos esperando la llegada del doctor Ricardo Bustamante. Mientras tanto, mantenemos todas las precauciones, previsiones, medidas y la información cotidiana, la actualización a nuestro pueblo. 109.577 personas han fallecido en el mundo, según reporta la OMS desde que... A ver, esto, ¿desde cuándo es la fecha? No recuerdo en este momento. Pero bueno, al 9 de marzo. Y queremos expresar nuevamente, ratificar nuevamente nuestra solidaridad con todos estos pueblos, con las familias, con los países, las medidas que se han tomado en algunos lugares son medidas de protección extrema. Hablaba ayer con la compañera Mónica Romero, que está en Italia, nuestra embajadora, y nos explicaba sobre todas las medidas. Incluso leíamos hoy que a las iglesias se les ha recomendado suspender los actos litúrgicos, las misas, precisamente como una protección de las familias que buscan la iglesia y que en estos momentos tienen que acatar todas las medidas y pedirle adiós en sus casas, en sus hogares, mientras pasa esta emergencia. Compañeros, compañeras, tenemos también el doctor González de Delfinapred, pendiente, nos reporta que en Costa Rica, alerta María ya porque tienen nueve casos confirmados y varios casos y 34 sospechosos. Bueno, nuestra solidaridad también con el pueblo hermano de Costa Rica, gobierno de Costa Rica y pendiente porque en la región centroamericana vivimos todas estas situaciones como hermanos. Y como hermanos en el mundo entero también, con mucha solidaridad y mucho cariño. Ocho sismos en nuestro territorio y continúa la preparación para el primer ejercicio de protección, el día San José, el día 19. Luego tuvimos lluvias en 37 municipios el fin de semana y aquí están todas las medidas que se están tomando también para prepararnos para estos tiempos, estas semanas, que son preocupantes siempre porque conocemos que en verano pueden incrementarse los riesgos de sismos o de eventos que representen algún tipo de amenaza, eventos naturales. Para las familias nicaragüenses estamos en permanente vigilancia. Y compañeros, compañeras, aquí teníamos la información... Ah, bueno, aquí está Comisaría de la Mujer. Celebramos en grande este fin de semana el Día Internacional de Nosotras las Mujeres, exigiendo y reclamando el derecho que tenemos a vivir en paz, trabajando, prosperando, aprendiendo, emprendiendo y a vivir con dignidad y respeto, a vivir con pleno reconocimiento de nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra identidad humana y a vivir en países como el nuestro exigiendo. Es el mundo entero realmente el que exige el derecho a existir, que tenemos las mujeres sin ofensa, sin acoso, sin amenaza, sin riesgo, sin maltrato, sin ningún tipo de violencia verbal o física y sin esos crímenes que son de lesa humanidad, que lamentablemente se cometen a diario contra mujeres de cualquier edad en cualquier parte del mundo. Ayer veíamos una muchacha en Huaco que perdió la vida, fue acosada y asesinada por un pretendiente, alguien que la enamoraba. La policía anda buscando al asesino, que la comunidad ha confirmado puede ser él, para la persona presunto asesino, dicen, para el castigo que cada vez tiene que ser más severo, porque esto no se puede tolerar. En ninguna parte, y en nuestra Nicaragua, por supuesto, pedimos a las instituciones que el castigo sea cada vez más severo, porque las mujeres tenemos derecho a la vida y, sobre todo, al respeto de la vida, respeto a nuestra dignidad y a nuestra humanidad. Hemos denunciado precisamente el odio patriarcal y el odio a secas. Es un flagelo, una aberración, arma de destrucción masiva. Como causa principal la hemos denunciado, el odio del sufrimiento humano y, en particular, de las mujeres. Y urgimos, reclamamos seriedad y responsabilidad en las instituciones, eso decíamos, que deben hacer justicia, aplicando las leyes e instrumentos que castiguen severamente a quienes se atrevan a humillar, degradar o disminuir a cualquier ser humano o mujer, incluso a los varones. Y como seres humanos, mujeres, también nos pronunciamos con la fuerza de nuestros corazones y el rigor de nuestra inteligencia, de nuestra razón para que cese la violencia, que lacera, que hiere, que destruye el mundo, las guerras, los conflictos étnicos, religiosos, políticos, sociales, los abusos, agresiones, la sanción, y, sobre todo, la soberbia de los poderosos contra países y pueblos que consideran pequeños, desprecian por pequeños, consideran que los países pequeños somos débiles y, eso sí, ambicionan con voracidad nuestros recursos naturales. Como mujeres valientes, orgullosas y dignas, nos pronunciamos contra toda la guerra y su secuela trágica, secuela trágica en particular para las mujeres, con tanto sufrimiento que nos deja en la guerra, dolor, separación de familia y ausencia definitiva. Las mujeres somos vidas y luchamos por la paz. Sí, a la paz, a la convivencia armoniosa y no a la violencia, no a la guerra. Y nos pronunciamos también contra la injusticia que aquí, en esta región, conocemos también. Esa injusticia que somete a millones de mujeres y niñas migrantes y a tantos seres humanos que huyen de la pobreza, la inseguridad o la guerra y que reciben tratos crueles y denigrantes como resultado del egoísmo, la grosera y pretendida superioridad y la inexcusable indiferencia. Nos pronunciamos contra cualquier forma de agresión y respeto, de degradación de las personas y en particular de las mujeres y las niñas migrantes. Todos los días son necesarios para luchar por la vida, la dignidad y el protagonismo de nosotras las mujeres, por la equidad. Pero hoy, 8 de marzo, ayer, cuando nos referimos a nuestros derechos en solidaridad militante y fraternal, exigimos consideración particular y urgente sobre los derechos de las mujeres, que en tantos lugares del mundo sufrimos todo tipo de violencia, en tantos lugares del mundo las mujeres, enfrentando todo tipo de violencia, atrocidades, toda la degradación, la humillación derivada del pecaminoso y abominable capitalismo salvaje. Somos las mujeres de la patria siempre bendita y siempre libre. Y Nicaragua cuenta con nuestra valiosa presencia, con nuestro trabajo creativo y valeroso y con el aporte insustituible de nuestras manos, mentes, nuestras luces, experiencia, sabiduría, cariño y liderazgo. Todo lo cual constituye un indudable e irreemplazable patrimonio cultural y humano de nuestra tierra prodigiosa. Con amor y esperanza, las mujeres de la patria, esta patria siempre bendita y siempre libre, somos orgullosas y victoriosas, luchando con amor y esperanza por justicia y paz. Seguimos caminando, seguimos luchando con valentía. Queremos vida con respeto, vida con reconocimiento de nuestra inteligencia y dignidad, vida con generosidad, vida segura, vida con solidaridad. Y compañeros, compañeras, precisamente estamos trabajando en todo el país, desplazadas, reuniéndonos entre mujeres, familias, para evaluar el primer trimestre del año, para ver nuestros avances en los temas de producción, de emprendimiento, de economía creativa, preparando el Plan Nacional de Producción para este ciclo que Dios hará, estamos seguros, fructífero, ciclo de producción, plan de producción, en todas las ramas, este año 2020. Y también este jueves, nuestra Policía Nacional inaugurará o relanzará la Comisaría de la Mujer de Ciudad Sandino. Mujeres por la Vida y mujeres orgullosas y victoriosas. Vamos a estar este jueves en Ciudad Sandino y el jueves 19 en San Rafael del Sur, aquí en el departamento de Managua. Primero bañamos Managua, relanzando todas las comisarías y luego vamos a los departamentos. Tenemos estos espacios para poner nuestras denuncias, expresar nuestras preocupaciones o nuestro sentimiento de ser ofendidas cuando así sea. Luego tenemos también compañeros, compañeras, 814 accidentes de tránsito en la semana que reporta nuestra Policía Nacional, cuatro lesionados menos, 32 colisiones menos y desgraciadamente 11 personas más fallecidas como consecuencia de accidente. Luego tenemos compañeros, compañeras, la llegada a este fin de semana se reportó del crucero que trajo a 4.054 ciudadanos Llegó a San Juan del Sur, recorrió toda la Cuarta Región, Caras, Granada, Masaya, Rivas y como siempre nuestro agradecimiento a Dios en primer lugar y a todos los hermanos y hermanas de tantas nacionalidades que visitan, que disfrutan de nuestra cultura, nuestra gastronomía y sobre todo del cariño nicaragüense. Hoy iniciaron clases en la UNAM Managua y hay un a ver aquí tenía los números un incremento de casi 3.000 no, sí, casi 3.000 estudiantes en los cursos regulares sabatinos y dominicales. Son 81 carreras universitarias a nivel de licenciatura y 4 técnicos superiores. Así es como vamos adelante. Bendecidos, prosperando, y en victorias de la paz y el bien en nuestra Nicaragua. Y compañeros, compañeras, estamos también agradecidos, siempre expresando nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de la República de China de Taiwán que a través de su embajador nuestro hermano Jaime Chin Mugui y la compañera Cindy están entregando el cuarto desembolso para construir 76 nuevas viviendas solidarias aquí en Managua para familias en condición de emergencia social o afectadas por fenómenos naturales. Como siempre, como siempre, nuestro cariño y agradecimiento a la presidenta Tsai, al gobierno de la hermana República de China Taiwán, al embajador Jaime y al pueblo de China Taiwán. Trece proyectos se inauguran desde las alcaldías y son puentes en el Viejo, son puentes, dos puentes en el Viejo, están iniciando la construcción, luego calles en Mateares, Ciudad Sandino, Distrito 2, Miraflores, Distrito 7, estamos hablando de Managua, Vía Libertad, Pozo de Agua Potable en la Concepción, oficinas, Casa de Andes en Ginotepe, telecentros del INTA en Santo Tomás, calles en Bonanza, caminos en Guaspán, electrificación en Huigulí y reparaciones de caminos en Puerto Murazán. Luego tenemos también otros 15 proyectos desde las alcaldías en Ginotega, comunidad del Sarayal, caminos Ciudad Arío, caminos en comunidad del Sarzal y el Realejo, Nandaime, Matagalpa, también calles y Matagalpa, municipio barrio Salvador Amador, agua potable construida o mejorada en San Nicolás, San Lucas, Nagarote, viviendas para familias en San Fernando, Santa Clara, comunidad en Nueva Segovia y en Huigalpa, luego ciclos de vías en Tola y centro escolar mejorado en Santa Teresa en Calazo. Tenemos como siempre el agradecimiento a Dios que posibilita todos estos proyectos. Tenemos también en las escuelas de oficio ya la meta para atender a 33.000 protagonistas. hay ya muchos, muchos de ellos matriculados en todos los municipios. Son 154 cursos entre tecnológicos y oficios en general que vamos a estar atendiendo. Hay una lista completa de todos los temas contabilidad, producción, mecánica, vestuario, electricidad, cocina, gastronomía, artesanía, contabilidad, decíamos administración, tecnología y estamos avanzando para completar todavía nos faltan 13 municipios donde tenemos que abrir y lo haremos Dios mediante en los próximos días las escuelas de oficio y asegurando agua en este periodo de verano desde las alcaldías para 1.232 barrios y comunidades alcaldías y ENACAL llegando a 114.000 familias y estamos concluyendo también con una inversión de 70 millones 24 nuevos proyectos de agua para llevar el abastecimiento seguro a familias en Dipilto, Nagarote y El Jicaral. Así que vamos adelante con el agua potable y cuando todavía no se ha logrado instalar el sistema o no llega por la sequía que genera siempre el invierno entonces abastecemos con cisterna pequeño negocio en el campo Mefka economía creativa 190 familias emprendedoras están capitalizadas con 4 millones para apicultura a gastronomía y viveros y todos estos proyectos y programas que tenemos desde el Mefka que tenemos gracias a Dios desde la economía creativa que tenemos desde el Intur que está ya también disponiéndose a preparar con asambleas y encuentros en todos los municipios en los departamentos con los emprendedores turísticos la semana santa esta nuestra Nicaragua toda dulce que presentamos con amor turismo nacional y turismo de otros pueblos que siempre bienvenido en nuestra patria preparando desde los emprendedores turísticos y los servicios turísticos en todas partes los fines de semana de este verano de nuestra Nicaragua toda dulce y la semana mayor tenemos también compañeros compañera la epidemiología que reporta cada semana el Ministerio de Salud tenemos 38% de casos positivos menos de dengue y luego neumonía 9% menos 32 menos fallecidos por ciento ¿verdad? malaria 38% más que la semana pasada lo estamos atendiendo leptopirosis menos 42% de casos e influenza 68% menos de casos de casos y 635 ferias de salud se realizarán con las unidades de salud móviles en 1224 comunidades participan 4100 hermanos y hermanas entre trabajadores de la salud y miembros de las redes comunitarias atendiendo a 57.000 hermanos y hermanas también tenemos la remodelación de la casa materna June Beer en Bluefield concluirá el 18 de marzo y casi está lista esto siempre con el apoyo de nuestros hermanos de China Taiwán capacidad para 25 compañeras para fortalecer la lucha contra la mortalidad materna y la atención con cariño con esmero a las mujeres embarazadas de esta zona tenemos centros del Ministerio de Educación centros escolares rehabilitados en Carazo y Granada Paulo Antonio Cuadra Monseñor Vélez esto es en Nandaime Pablo Antonio Cuadra en Granada y Centro Educativo Rafael Herrera en Santa Teresa inversión de 32 millones de cordos y esta mañana tuvimos el honor de recibir a la embajadora de Chile hermana Marisol Pérez Carranza en el Centro Educativo Gabriela Mistral en el Distrito 5 de Managua hermosa visita hubo poemas coros presentación coral la embajadora pudo ver la pintura y los dibujos sobre Chile y Nicaragua en la escuela y además presentó un hermoso programa educativo sobre Violeta Parra que desarrollan en nuestra hermana República de Chile luego encuentro con toda la comunidad educativa alrededor de los centros de educación especial incluyente compartiendo mejores prácticas para los muchachos muchachas niños y niñas con alguna forma de discapacidad tuvimos asistencia de más del 90% en las carreras técnicas del INATEC y de más del 90% también no tengo aquí los números precisos pero voy a buscarlo asistencia 93% en secundaria a distancia en el campo y 90% primaria a distancia en el campo también ahí vamos adelante y graduando graduando a los estudiantes que por primera vez desde el campo no solo alcanzan ese bachillerato que les permite luego ingresar a las universidades y con becas especiales 290 encuentros va a realizar el INTA con 19.000 productores sobre hortaliza acopio de leche alimentación de ganado en el verano bioinsumos renovación y mantenimiento de cafetales y manejo post cosecha de maíz frijol y arroz luego todas las reuniones que van a sostener también alrededor de la evaluación del primer trimestre y la preparación del plan de producción 2020 esto desde el sistema nacional de producción inauguración de un nuevo zoo criadero con especies de garrobos y iguanas en diriamba carazo el día de mañana desde marina y luego también tenemos energía eléctrica para la comunidad casa vieja de huibulí 277 habitantes que inauguran energía eléctrica para estudiar y trabajar mejor inversión de 2 millones 800 mil y nos reporta el compañero salvador mancel tenemos fiestas patronales en honor a san jose en el ayote santo tomás buenos aires matihuahua terrabón aquilalí el viejo bocay esto ya preparándose desde las alcaldías y luego fiestas patronales en honor a santa maría reina en palacahuina señor de los milagros en san lucas san francisco de asís lo celebran ahora en san francisco del norte y nuestro señor jesucristo corazón de jesús en tipitapa mateare ticuantepes san rafael del sur todas las fiestas que arrancan las celebraciones propias de la cuaresma fiestas tradicionales a jesús nazareno en granada y nandaime y padre del siervo la casa del padre retorno a la casa del padre del siervo de dios odorico de andrea en san rafael del norte norte 30 años el 22 de marzo el querido padre odorico reverenciado por la familia de jinotega matagalpa siempre siempre recordándolo con cariño como un ser humano especial que supo promover la paz el bien el entendimiento en nuestra nicaragüí compañero compañera también desde nuestras embajadas hemos estado en la reunión del consejo centroamericano del deporte en los últimos días también hemos estado participando un honor que nos hicieron invitaron a los compañeros de cancillería del ministerio de salud a la graduación de 29 nuevos médicos en la universidad de medicina oriental por nicaragua también estuvimos en en roanda visitando nuestro canciller y reunido con las altas autoridades de ese país fortaleciendo hermandad y cooperación y en estos momentos están haciendo llegar la nota que compartiremos mañana sobre la visita y las reuniones con el presidente y las altas autoridades de la república de Argelia hermana Argelia que recibió a nuestro canciller al compañero ministro Mohamed y ahí también está nuestra Nicaragua fortaleciendo esa histórica hermandad lazo de hermandad cooperación y solidaridad entre Nicaragua y Argelia Manuelita Sáenz mujer de las Américas en homenaje donde participamos con nuestra compañera embajadora Marcela Pérez en Lima también estuvimos en Irlanda del Norte cerrando la visita de solidaridad y Marcela también en Lima participando en representación de nuestro pueblo en los funerales del ex secretario general de Naciones Unidas don Javier Pérez de Cuellas en Andorra estamos participando Anasha nuestra directora o presidente del Instituto de Turismo y el embajador Carlos Midense en la doce reunión ministerial sectorial de turismo en una reunión iberoamericana en Andorra y en Japón nuestro embajador fue visitado por el evento Vuelta al Mundo donde los hermanos y hermanas que llegaron que se reunieron conocieron más de nuestra Nicaragua toda dulce presentamos con amor a nuestro pueblo y a nuestro país en Alemania la compañera Tatiana García embajadora celebró participó en la celebración de la enunciatura apostólica que honró los siete años de papado pontificado del primer latinoamericano que dirige la iglesia católica en todo el mundo el papa Francisco bueno compañeros compañeras así estamos aquí estamos y como siempre agradecido a Dios a Dios nuestro Señor porque podemos trabajar porque podemos vivir con ánimo y esperanza agradecidos por la hermosura y ante la hermosura del Dios nuestro fortalecemos dice Isaías Isaías 35 fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles y decid a los de corazón apocado esforcémonos no hay por qué temer nuestro Dios viene con retribución Dios mismo llegará Dios mismo es la redención hermanos hermanas así estamos aquí estamos decíamos como todos los días invocando a Dios para protección bendición para que nuestra Nicaragua fortalezca porque sabemos fortalecer paz y bien paz y bien común con amor y esperanza así es como vamos adelante siempre más allá compañeros compañeras mucho cariño y un abrazo grande a todas las mujeres de la patria de la patria libre gracias compañeros y el abrazo de nuestro comandante Daniel para todas las mujeres de la patria libre y para toda la familia de esta Nicaragua nuestra bendita siempre libre cristiana creyente devota solidaria adelante compañeros es nuestro el porvenir de la patria de la patria de la patria de la patria